Reina y hermosura del Carmelo ruega por nosotros. Estamos en el convento de Onda, ahí en Castellón. Y aquí tenemos el monte llamado Monti. Justamente por eso, los primeros carmelitas que aquí han estado, que llevan ya casi 5 siglos, pues hablan de que este lugar les recuerda mucho a Monte Carmelo. Allí a lo lejos hay una ermita. Dicen los frailes mayores que este terreno es arcilloso y de que han hecho muchas cuevas. Y había unos carmelitas que hicieron ermitas. Y se iban de vez en cuando, a pasar unos meses o temporadas de años, a vivir como en Monte Carmelo. Viviendo en las laderas, rezando en común en la ermita y luego viviendo en soledad, como al principio. Realmente, para los que somos carmelitas, esto evoca a naturaleza, a Carmelo, a familia, a hogar. Por eso, quería compartir con ustedes esto. La devoción y la historia nuestra del Carmelo, que nace en Monte Carmelo. Como este, un monte hermoso, un monte frondoso en vegetación, en colores, en olores, en sensaciones. Y estando aquí, no cabe más que bendecir a Dios, que dar gloria a Dios a través de la fraternidad con los hermanos, con el prójimo. Ser carmelita hoy en día es un reto porque la vocación de la oración no está valorada. Por lo contrario, está devaluada. No producimos para el mundo nada. Solamente nos sumergimos en el corazón de la Iglesia, como lo hizo la Virgen María, y reímos con el que ríe y llora con el que llora. Y tratamos de ser consolación en el silencio. Por eso, nosotros que llevamos el escapulario, hermandades, cofradías, frailes, monjas, etc. Tenemos ese compromiso de difundir esos aromas de la Virgen, como en Palestina y en Monte Carmelo. Esto no hace más que evocar la vida de la Virgen. Sencilla, servicial, alegre, natural, pero unida de la mano de Dios. Este convento, hermanos, es una belleza, pero no solamente por el sitio, sino por el espíritu. Aquí muchos carmelitas han fraguado su vida, su vocación, han sufrido mucho, pero también han amado mucho, como nuestra Madre Santísima del Carmen. Ahora que empezamos su mes, no cabe mayor gloria que decirle, reina y hermosura del Carmelo, oliendo estos aromas, viendo estos colores, admirándose de la grandeza de Dios. En fin, con esto, si yo pudiera enviarles lo que vuelo ahora, olor a tomillo, a romero, a naranjos, a azares, a mil flores, ya escucháis los pájaros. Por la mañana eso es una delicia, y por el día, y esto me recuerda mucho a lo que hacemos los religiosos en la iglesia. No nos ven, pero estamos constantemente alabando a Dios. A todas horas del día, lo mismo que el esposo y la esposa se dedican a su familia, pues nosotros nos dedicamos a las cosas de Dios. Por eso no tengáis miedo de decirle sí al Señor, en el Carmelo, en el colegio, en el trabajo, en la oficina, en la iglesia, en la hermandad. No nos desanimemos. La Virgen, reina nuestra del Carmelo, es la que, como nosotros, ha sido humana, pero que ha sido elevada a la divinidad de Madre de Dios, por esa dedicación, por dejarse llenar por el Señor. Seáis lo que seáis, religiosos, frailes, monjas, curas, padres, madres de familia, hermanos, primos, amigos, jefes, empleados, vecinos, sonreír al amor de Dios. Vestir el escapulario de la Virgen es ser como ella. Ser carmelita en cualquier de los estados de vida es ser como la Virgen. Por eso, no hay mejor manera que en este Monte Carmelo, aquí en Castellón, empezar este mes de julio, empezar el mes de la Virgen. En estos 100 años que hacemos de las apariciones de la Virgen de Fátima, nos pidamos a la Virgen que nos siga dando más signos de su amor, pero a través de nosotros, que podamos perdonar, que podamos amar, que podamos traer el reino de Dios, de paz, justicia y amor, ya. Que la reina y hermosura del Carmelo, que ronda y reina en estos lugares, os bendiga Nicolmi, de su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz mes del Carmelo.